Sin sabor amargo, sueño, todo como malo, ¿no? Sí, partido que obviamente muestra que son cotejos para ir engranando el equipo, para ir probando los refuerzos. Cero por cero aburrido, millonario jugó con la suplencia. Pero bueno, para eso son nuestros partidos, el técnico los conoce más que nosotros, entonces vamos a ver cómo nos va, porque es que ya tenemos Superliga la siguiente semana con Nacional. Sí, creo que muchos cambios y de pronto eso también afecta a un partido tradicional que no tiene tantos cambios y que empiezas con los suplentes, ¿no? Exactamente, pero cuando uno veía la nómina de Santa Fe, de pronto uno pensaba que Santa Fe iba a arrasar. Pero creo que los muchachos también se pararon bien, hay cosas importantes, aunque son tres torneos complicados, la Liga, Libertadores, Cop, mejor dicho, acá lo que hay es fútbol hasta para... Hasta para por las orejas. Exactamente.